Hola, buenas noches. Empezaremos de manera ordinal a rellenar la tabla. Por supuesto, recurriremos hartas veces al diagrama XLI o lo necesario en realidad para poder ordenarnos, por ejemplo, como es por orden ordinal. Bueno, entonces empezaremos con el número 10, el JC10. JC10 pertenece a una razón de temperatura entre los estanques TK3 como maestro y TK1 como esclavo porque tiene que estar un 50% de lo que sea el maestro que es TK3. Es decir, T3 da el setpoint y T1 arregla el problema a través del joule control. La acumulación de calor sigue siendo un proceso pero en vez de temperatura constante es razón constante en la acumulación de calor del estanque 1. Entonces, el JC10 es un joule control o un controlador de potencia. En el controlador de razón es del controlador de razón de temperaturas T1 y T3. La variable que alimenta al controlador es del controlador en la temperatura del estanque 1. Pero en este caso no aplica porque este control en particular es como una válvula. El tipo setpoint sí es remoto porque lo entrega otro instrumento o controlador. El TC10 es un controlador de temperatura esclavo en el control de razón de temperatura entre los estanques y la variable controlada en la razón. La variable que alimenta al controlador son las temperaturas del estanque TK1 y TK3. La clase de setpoint en el control de razón siempre es remoto. TT10, transmisor de temperatura esclavo en el control de temperatura T1 y T3. La variable que alimenta al controlador es la variable que alimenta al controlador en el controlador de temperatura del estanque 1. La clase de setpoint no aplica porque es un instrumento. La variable que alimenta al controlador es la variable que alimenta al controlador es la temperatura del estanque TK3 y la clase de setpoint no aplica al ser un sensor o transmisor. Pero él es el maestro sí y lo indica el diagrama de que leí T3 por lo tanto él es el que da el setpoint y el que comanda al controlador. Aquí el instrumento del setpoint, aquí el controlador del setpoint. Pero en ambos casos son remotos. ¿Me explico? Estamos aplicando en realidad el TT20 no aplica, estábamos diciendo porque no era controlador, era un sensor. El TT30 tiene doble función, se puso así pero en realidad por un efecto de dibujo en realidad la señal se comparte a partir de un nodo. Entonces esta es una parte encascada, corresponde a ser un sensor esclavo, pero en la parte de razón corresponde a ser un sensor maestro. Por lo tanto en la descripción de este tienen que ir las dos estrategias. La variable controlada en la mezcla es razón y en la variable controlada en el esclavo es nivel. La variable que alimenta al controlador, en ambos casos ellos, el de aquí alimenta a este controlador con flujo y el de aquí alimenta por la misma variable. Entonces sigue siendo el flujo 1,3 y la clase setpoint no aplica ya que es un sensor. El FT40 es un transmisor de flujo esclavo en el control de razón, razón entre el flujo F1,3 y F2,3. Variable que alimenta al controlador F2,3. Y la clase setpoint no aplica ya que es un sensor. Controlador de flujo esclavo FC40, esclavo en el control de razón, razón entre los flujos F1,3 y F2,3. Variable que alimenta al controlador ambos flujos para sacar la razón. Y la clase setpoint se lo entrega en este caso en el FT30. En este caso, falta decir que el proceso es mezcla. En tica 3, la variable salida sigue siendo un medio, pero la variable es de actuación. Para poder mantener la mezcla, la perturbación en el flujo 1,3 porque hereda lo del flujo, el mal suministro del flujo 1. Y la variable de actuación en el flujo F2,3 que tiene F2 buen desempeño, por lo tanto hereda a F2,3. Entonces, con eso queda establecido el lazo de control FC40. Gracias. 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 Gracias.